En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de una virgen elegiste tu nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo rey Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes labia y como tal Para revelar tu reino y alcanzar al pecador A algunos no te negaste para darnos salvación Aun en tu sufrimiento tú veías más allá No pensaste en el precio que entregaste en mi lugar Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes labia y como tal El tercer amanecer todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó Y la tumba se abrió y vacía ahora está Todas las generaciones esperan se encontrarán Y la iglesia comenzó Y la iglesia comenzó Por su Espíritu nació Buenas nuevas por los siglos Para toda la creación Por su sangre y por su nombre Libres somos por la fe Jesucristo Jesucristo ha vencido Nos resucitó con Él Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Hijo el Salvador Rey de reyes, nadie es como tú Rey de reyes, nadie es como tú Rey de reyes